Bienvenido a mi canal de YouTube, recuerda seguirme en todas mis redes sociales arroalprofe.anato. En esta ocasión vamos a hablar de cabeza. De los vasos superficiales de la cara, los vasos faciales y temporales superficiales, vamos a hablar de los nodos linfáticos de la cabeza, la glándula parótida y algunas consideraciones clínicas. Recordemos un poco el sistema circulatorio, recordemos que desde el centro, desde la bomba de nuestro sistema, que es el corazón, van a estar ingresando y saliendo algunos vasos sanguíneos. Entre esos vamos a hablar del arco aórtico. Este proviene directamente del ventrículo izquierdo, el cual está expulsando toda la sangre oxigenada por medio de la aorta ascendente, sigue arco aórtico y aorta descendente. Justo en el arco aórtico vamos a encontrar unos troncos, unas arterias. Entre esos vamos a hablar del tronco oráquiocefálico, que se dirige hacia el lado derecho. La arteria carotida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Si observamos, del tronco oráquiocefálico, ahora estará saliendo la arteria subclavia derecha y la arteria carotida común derecha. En ese sentido, vamos a observar que estas dos arterias, las arterias carotidas, tanto común derecha como izquierda, son las encargadas de irrigar cabeza y cuello. Así que eso es muy importante saber desde dónde salen cada una de esas arterias. Desde una vista anterior, desde el mediastino medio específicamente, estamos observando un corte que se ha realizado en toda la reja costal y estamos observando el pericardio que está cubriendo todo el corazón. Esos serían los grandes vasos que acabamos de describir en la diapositiva anterior. Observemos aquí la aorta ascendente, que sería esta. Aquí encontramos el callado aórtico o el arco aórtico, del cual van a estar saliendo el tronco oráquiocefálico hacia el lado derecho, que se subdivide en la arteria carotida común derecha y la arteria subclavia. Encontramos la arteria carotida común izquierda, que nace directamente del arco aórtico y la arteria subclavia izquierda, que ahora se dirige hacia el miembro superior. ¿Por qué es importante saber de dónde nacen cada una de esas arterias carotidas comunes? Porque en cuello se empiezan a bifurcar ahora en dos arterias, en carotida externa y carotida interna. Y esa bifurcación específicamente la vamos a tener en el límite del borde superior del cartilagotiroides y a nivel de la vértebra C4. Entonces, justo a nivel de ese límite vamos a observar la subdivisión de esas dos arterias carotidas. Recordemos que la arteria carotida común del lado derecho proviene del tronco oráquiocefálico, mientras que la arteria carotida común del lado izquierdo nace directamente del arco aórtico. Ahora, una vez teniendo presente estos límites, desde donde empezamos a observar la bifurcación de esa arteria carotida común en externa e interna, vamos a describir las arterias que salen o las ramas que salen de esa arteria carotida externa. Recordemos que cuando se difurca esta arteria carotida común en arteria carotida externa e interna, hay una importancia clínica con respecto al noveno par craneal, que es el hilosofaringio, que llega directamente a censar la respuesta vascular de la distensión, que hace referencia a los varoreceptores a través del seno carotidio y los quimiorreceptores que provienen directamente de esos estímulos químicos que están dentro de ese tejido sanguíneo. Justo a nivel de C4 y a nivel del borde superior del cartílago tiroides, cuando se difurca la arteria carotida común en externa e interna, vamos a encontrar el seno carotidio y el cuerpo carotidio. Estas dos estructuras son importantes desde la parte clínica y desde la parte médica, pues estos son los encargados de censar estas respuestas químicas y vasculares de distensión a nivel de ese tejido sanguíneo. ¿A través de qué nervio? A través del noveno par craneal, o sea, el hilosofaringio, que viene directamente a censar esas dos funciones importantes para el sistema vascular. La arteria carotida externa, recordemos que justo a nivel del borde superior del cartílago tiroides, a nivel de C4 se bifurca ahora en la arteria carotida externa y la arteria carotida interna. La arteria carotida externa es la que vamos a observar, que da muchas, muchas ramas a nivel de cuello y cara, cabeza, mientras que la arteria carotida interna no da ninguna arteria, ninguna rama, ya se dirige hacia el conducto carotidio por la base interna del cráneo para poder irrigar parte de las meninges y formar el circuito del polígono de Willis. Desde una vista lateral derecha, observemos que esa sería la arteria subclavia, esa sería la arteria carotida común, aquí estaría el tronco oraciocefálico, ese sería el tronco tirocervical, que eso ya se habla con la arteria subclavia, ese sería el músculo homoideo, ese sería el vientre superior, el vientre inferior, asciende la arteria carotida externa y ahora vamos a observar que nos da 5 ramas anteriores y 3 ramas posteriores, de las cuales vamos a encontrar la arteria tiroidea superior, que efectivamente va a la tiroides a irrigarla, encontramos la arteria lingual, que efectivamente se dirige hacia la cavidad oral, hacia la lengua a irrigar todos los músculos que hay en esta región, la arteria facial, que es una arteria que vamos a profundizar en esta clase, se dirige hacia la región de la cara superficial y profundamente, vamos a hablar de la arteria maxilar, que es la que está irrigando la fósil, la arteria temporal y la porción más profunda del cráneo y la parte de la cara, y la arteria temporal superficial, que es la última arteria de las 5 ramas anteriores, que ahora se distribuyen en la fosa temporal y parte también de la región facial. Tenemos 3 arterias posteriores de la arteria carotida externa, que es la faringe ascendente, la occipital y la auricular posterior, que para efectos de esa clase no vamos a profundizar. En ese sentido, les quiero compartir un mapa mental que he hecho para poder distribuir mejor el conocimiento y poderlo apreciar con respecto al aprendizaje. La arteria facial, recordemos que esa arteria es par, tenemos una de la derecha, otra del lado izquierdo, que nacen de la arteria carotida externa, esas pertenecen a las 5 ramas que habíamos descrito anteriormente, que sale a irrigar la región anterior de cabeza y cuello. Vamos a observar unas ramas cervicales, estas ramas cervicales son un poco más profundas, o sea que no es tan superficial encontrarlas. Encontramos las ramas glandulares, estas van hacia la glándula submandibular, la arteria submentoniana, que va a estar irrigando el músculo miloideo del vientro anterior del ligástrico. Vamos a encontrar la arteria palatina ascendente, que va a estar irrigando parte del paladar blando, parte de la amígdala, la tonsila palatina, y parte de los terigolteos. En esta imagen, este es un corte sagital desde una vista lateral derecha, eso serían las vértebras cervicales, esa sería la cavidad oral, y aquí estamos observando las arterias profundas, o de esa región cervical de esa arteria facial. Aquí estaríamos observando la arteria submentoniana, como se dirige hacia esta región, para irrigar gran parte, como tal del vientre posterior del ligástrico, parte del músculo miloideo. Aquí encontramos la glándula submandibular, que está justo en el trigono submandibular. Aquí estamos observando cómo la arteria facial está atravesando, y se irrigando parte de esa glándula. También encontramos la arteria amigdalina, que va hacia la tonsila palatina, hacia la amígdala palatina. La arteria palatina ascendente, que va a seguir irrigando parte del paladar blando, que la encontramos ya en la parte más superior. Voy a compartirles ahora el mapa mental de las arterias, que ya son más superficiales, o sea, las ramas faciales de esa arteria facial. Estas se van a estar distribuyendo en la región de la cara, muy superficial, e incluso se pueden palpar los pulsos, a nivel del ángulo y el cuerpo de la mandíbula. En esa imagen podemos observar entonces, ese mapa mental que proviene de esas ramas faciales, y es la arteria más mesentérica e inferior, que va a irrigar el músculo macetero y el buccinador, la arteria labial superior e inferior, que hace un círculo peribucal a nivel de los labios, para poder irrigar toda esa región, y la arteria nasal lateral, que va a estar irrigando el ala, el dorso y el vértice de la nariz. La arteria facial finaliza como la arteria angular, para anastomosarse con la arteria dorsal nasal. Recuerda suscribirte, dale like y compartir ese video con todos sus compañeros que estén viendo Cabeza en ese mes. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba el profe punto anato. Quiero que me escuches con atención, porque esta diapositiva es muy, muy relevante, muy importante para comprender cómo se va a estar anastomizando la arteria facial con la arteria carótida interna. Y ya vamos a describir entonces un poco en detalle. Esta es una vista lateral que estamos observando la arteria facial. Normalmente esta arteria va a estar irrigando los músculos y la piel de la cara. Esta arteria nace en el cuello, específicamente de esas ramas anteriores de la carótida externa. Contornea el labio inferior. Aquí estamos observando la arteria facial. Ahora contornea el labio inferior, el borde del cuerpo de la mandíbula. La cara pasa por delante del músculo macetero. Tiene un trayecto sinuoso, o sea que es un poco irregular, como si fuera serpentina o una forma irregular sinuosa. Pasa profundo a todos los músculos de la mímica facial. Si no has visto en mi canal de YouTube los músculos de la mímica facial, te los dejo acá arriba para que puedas dar clic y recordarlos. En la cara inicialmente asciende hacia la comisura de los labios. Justo en esa región va a emitir la arteria labial inferior y la arteria labial superior. Esa arteria continúa su ascenso hacia los lados de la nariz, donde se provee la rama nasal lateral. Aquí encontramos la arteria nasal lateral. Y finaliza como arteria angular en el ángulo medial de la órbita. Y a esa inicia anastomosa con la arteria dorsal de la nariz, que proviene de una rama de la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica proviene de la arteria carotida interna. Entonces, esa es pregunta clave para que puedan identificar hasta dónde va la arteria facial y cuál es la rama que sea anastomosa con la arteria carotida interna. Entonces, la última rama de la arteria facial se llama arteria angular. Por eso está aquí subrayada como de negrilla, para que tengan presente que justo a este nivel, en la región del dorso de la nariz, llega la arteria facial. Es la última arteria, la última rama de esa arteria. Donde esa anastomosa, anastomosa hace referencia a que se unen plenamente con una de las ramas de la arteria oftálmica, que es la arteria dorsal de la nariz. O sea, que esta arteria dorsal de la nariz ya no pertenece a la arteria facial, pertenece a la arteria oftálmica. Vamos a verlo con más detalle en esa imagen. Aquí encontramos la arteria angular, que es la última rama de la arteria facial. Y esa es la arteria dorsal de la nariz que proviene de la arteria oftálmica. Recordemos que esta arteria oftálmica es una rama de la arteria carotida interna. Entonces se puede describir en este ángulo la unión entre ambas arterias, de la arteria carotida interna con la carotida externa a través de estas ramas. Desde esta vista lateral podemos observar y desde una vista anterior las arterias faciales, o sea, las arterias que son superficiales, irrigando los músculos y piel de la cara, contorneando como tal toda la región de los músculos faciales. Aquí podemos encontrar la arteria labial inferior, la arteria labial superior, la arteria nasal lateral y la arteria angular que llega hasta la comisura medial del ojo. Justo en la comisura medial del ojo se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz, que es una rama de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es una rama de la arteria carotida interna y es justo ese punto de anastomosis de ambas arterias. En esa imagen podemos observar no solamente las arterias superficiales que salen de esta arteria facial, sino que se representan también las arterias que están más profundas. Recordemos que está la arteria submentoniana, que riga parte del músculo o vientre posterior del ligástrico y del minoideo. También encontramos la arteria amigdalina, que va a ser la tonsila palatina o la amigdala palatina. Encontramos la arteria palatina ascendente, que riga el paladar plano. Continuamos con la arteria maxilar. La arteria maxilar es una rama de la arteria carotida externa. Esta se origina normalmente a nivel de la parótida, la glándula parótida, y se dirige hacia adelante para situarse entre el cuello del cóndilo de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Esa arteria va a estar irrigando toda la fosa infratemporal, va a estar irrigando gran parte de las estructuras internas de la cavidad, tanto oral como la cavidad nasal y de la cabeza. La arteria maxilar es una arteria que tiene muchas ramas. Algunos autores la describen como una arteria que posee tres porciones y la describen en esas tres porciones. Otros autores la describen como unas arterias ascendentes, otras descendentes y otras finales. Entonces, para efectos de este video, no vamos a profundizar en todas las arterias porque son muy extensas y para efectos de la clase vamos a hablar desde la cara, específicamente vamos a hablar de las arterias que van a irrigar la cara o que se dirige hacia esta región. Para esto, entonces, vamos a hablar de la arteria infrarbitaria. Esa arteria infrarbitaria emerge por el foramen infrarbitario, o sea, por el foramen homónimo, e irriga la región infrarbitaria y la región del párpado inferior. Vamos a hablar también de la arteria bucal. La arteria bucal es una arteria la cual alcanza el músculo buccinador y se distribuye en la buca, en toda esta región. Vamos a encontrar, además, la arteria mental o mentoniana. Esta es la parte terminal de la arteria alveolar inferior que emerge por el foramen homónimo, o sea, por el foramen mentoniano o mental y se distribuye en los músculos del mentón. Vamos a encontrar estas arterias que van a estar distribuyéndose en esta región de cara, específicamente, que provienen de la arteria maxilar. Las demás arterias que van hacia el oído, hacia las meninges, hacia la fosa infratemporal, hacia la cavidad nasal y hacia la órbita, se estudiarán más adelante en unos próximos videos. Si es de tu interés que profundice en esta arteria maxilar, por favor, házmelo saber en los comentarios para hacer un video de arteria maxilar. Continuamos con la arteria temporal superficial. Recordemos que esta hace parte de las cinco ramas anteriores de la arteria temporal superficial y es la que finaliza como tal en la fosa temporal. Esa tiene un ramo frontal, un ramo parietal, ambos ramos van hacia el cuero cabelludo y la arteria facial transversa. Esa arteria facial transversa va a estar irrigando el músculo macetero, la articulación temporomandibular, los músculos auriculares anteriores en la región del pabellón auricular y la arteria temporal médica. Desde una vista lateral derecha estamos observando la arteria temporal superficial. Esa emite la arteria facial transversa, la cual se dirige hacia adelante entre el arco sigomático y el conducto de la glándula parótida, para terminar distribuyéndose en la buca. Aquí podemos observar cómo se hace recorrido en la arteria facial transversa para irrigar esta región. Continuamos con el drenaje venoso de la cara. Ese se lleva a cabo principalmente por dos venas y es la vena facial y la vena retromandibular. La vena retromandibular podemos observar que va a ser drenada o va a recibir como tal la confluencia de la vena temporal superficial y de la vena auricular posterior, para ser formada. Por otro lado, la vena facial comienza en el ángulo medial del ojo, como una vena angular, la cual se forma por la unión de la vena supratroclear con la supraorbitaria. La vena facial desciende por detrás de la arteria facial, siguiendo un curso similar de la arteria homónima, pero más superficial y rectilíneo. En su trayecto recibe las venas palpebral superior, nasal externa, palpebral inferior, labial superior, labial inferior y facial profunda. Esta última. Aquí podemos observar cómo proviene del plexo terigoideo, esta vena facial profunda. Ese plexo venoso terigoideo es muy importante porque tiene una comunicación estrecha con la vena facial, con la vena facial profunda, cómo drena la vena facial por medio de la vena facial profunda, el plexo terigoideo y el plexo terigoideo, cómo se comunica finalmente con la vena yugular externa e interna. Continuamos con el drenaje venoso de la región de cara. La vena retromandibular se forma por la unión de las venas temporal superficial y la maxilar. Este recibe cerca del origen de la vena temporal media que cruza el arco cigomático y la vena facial transversa. Esa proviene de la parte superior y lateral de la cara, cerca en el lápiz de la glándula se bifurca y vamos a observar una división posterior y una división anterior de la vena retromandibular. La división anterior une la vena facial para desembocar a la vena yugular interna, mientras que la división posterior se une a la vena auricular posterior y forman la vena yugular externa. Un referente importante para identificar la vena yugular externa a la interna es el esternocleidomastoidio. Aquí encontramos el músculo esternocleidomastoidio, esta superficie a la vena yugular externa, mientras que la vena yugular interna está profundo al músculo esternocleidomastoidio. Recordemos, la vena yugular externa está conformada por la vena auricular posterior y la división posterior de la vena retromandibular, mientras que la vena retromandibular está conformada por la vena temporal superficial y la vena macilar. Estas dos venas se unen en el interior de la glándula parótida para formar la vena retromandibular. Clínicamente se reconoce en la cara el área o trígono peligroso. Este está comprendido entre el labio superior y la nariz, el cual es drenado por la vena facial hacia la vena yugular interna. Este trígono se conoce de esta forma debido a que la vena angular anastomosa la vena facial con la vena oftálmica superior, la cual drena directamente hacia el seno cavernoso. Esto, sumado a la ausencia de válvulas en la vena facial, permite invertir el flujo venoso y facilitar la propagación hacia el seno cavernoso de émbolos sépticos provenientes de las infecciones cutáneas en ese territorio facial, lo cual puede resultar en una infección endocraniana. Por todo ello, las infecciones de la cara deben ser tratadas adecuadas para evitar complicaciones mayores. El drenaje linfático de la cara se lleva a cabo principalmente hacia los nodos linfáticos parotidios, bucales, mandibulares, submandibulares, submentales y de estos a los ganglios cervicales profundos. Los nodos linfáticos parotidios se ubican en la glándula parotida en dos grupos. Unos superficiales localizados entre la fase cervical y la cara lateral de la glándula y otros profundos localizados en el espesor de la glándula y a lo largo de los vasos que lo atraviesa. Los nodos del grupo superficial drenan linfa de la aurícula y del escalpo y a su vez se drenan hacia los nodos parotidios y cervicales profundos. Mientras que los nodos del grupo profundo drenan la linfa de la glándula parotida, oído externo, oído medio, palpebras, cavidad nasal, raíz de la nariz. Este grupo a su vez drena igualmente a los nodos cervicales profundos. Los nodos linfáticos bucales situados lateralmente al músculo trigo y dedo lateral reciben o drena linfa de las regiones temporal e infratemporal de la nasofaringe y todos estos drenan finalmente a los nodos cervicales profundos. Los nodos linfáticos mandibulares acompañan a los vasos faciales en la cara externa de la mandíbula por delante del macetero. Reciben la linfa de los párpados, conjuntiva, nariz, buca, labio superior y parte lateral del labio inferior, drenando hacia los nodos submandibulares. Los nodos linfáticos submandibulares reciben la linfa de los nodos mandibulares y drenan hacia los nodos cervicales profundos. Los nodos linfáticos submentales reciben la linfa del mintón, la porción central del labio inferior y la punta de la lengua y drena hacia los nodos submandibulares y cervicales profundos. Pasemos hacia la glándula parotida. Vamos a hablar un poco en detalle de esta glándula y vamos a observar que la cara posterior de la glándula parotida es deprimida y se relaciona lateromedialmente con el proceso mastoideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo, el vientre posterior del ligástrico, el músculo estiloideo y el estilo glosso, que acompañados por su fascia separan la glándula de la arteria carotida interna, la vena yugular interna, los nervios vagos y los ofaringios. En esta imagen, es un corte transversal, eso serían los dientes, y aquí estaríamos observando esa cara posterior de la glándula parotida, como tiene relación con los músculos esternocleidomastoideo, vientre posterior del ligástrico, la arteria carotida, la vena yugular interna. La cara anterior es cóncava, está contra el borde posterior del ramo de la mandíbula, el cual está cubierto por los músculos macetero y teriguideo medial. A menudo emite por debajo del arco cigomático una prolongación anterior, a veces se aísla, y la forma como tal la glándula parotida accesoria. Esa última acompaña al conducto parotidio. Este conducto tiene un curso horizontal desde el borde anterior de la glándula parotida, donde emerge, sigue sobre la cara superficial del músculo macetero, cuyo borde anterior contornea, pasa luego sobre el cuerpo adiposo de la buca y perfora el músculo buccinador. Este conducto parotidio se abre en una pequeña elevación de la mucosa llamada papila parotidia, situada entre el vestíbulo de la cavidad oral, frente al cuello del segundo molar superior. De la superficie a la profundidad, podemos observar que la glándula parotida está atravesada respectivamente por el nervio facial y sus ramos, la vena retromandibular y la arteria carotida externa. El nervio facial y su plezo intraparotidio dividen la parotida en una parte superficial y profunda, una parte profunda y una parte superficial, sin límites netos. Esas partes tienen importancia quirúrgica. Te invito a mi comunidad de patreon.elprofe.net De seguro que vas a encontrar muchas herramientas que te gustaran. Nos vemos en otra ocasión.